Bueno, tenemos para contar una situación que está afectando a Aeroparque hace un tiempo, es que varias personas lamentablemente pasan ahí la noche. Desde la empresa dicen que son cerca de 20, aunque están permanentemente, aunque con la llegada del frío reconocen que aumenta y han llegado 80 a 100. Desde el gobierno porteño hicieron un relevamiento y dicen que son 100 personas, mientras que cuando hablas con quienes están allí... ¿100 personas que en total o solo Aeroparque? En total, solo Aeroparque. ¿Solo Aeroparque 100 personas? Sí, 100 personas las que pasan la noche ahí. Y cuando hablas con quienes están allí te dicen que son cerca de 200. Y bueno, están tratando de buscar vacantes para trasladarlos a los centros de atención porteños, pero bueno, también la realidad es que expone otra problemática, que es que muchas de las personas que están ahí no quieren ir a los centros, ¿no? A los refugios. Exactamente, a los refugios, a los paradores. Hablan de que hay muchos robos, consumo, entonces están tratando de reubicarlos porque tampoco es el lugar ideal, pero cuando hablas con ellos, con quienes están ahí, relatan que pasan la noche ahí porque es dentro de todo un lugar seguro. Y bueno... ¿Vos sabés que a veces pasa en bancos? Vos ingresás a la previa, al ingreso principal del banco donde están los cajeros, y donde tenés 24 horas que normalmente entras con la tarjeta, etcétera, y ya está la puerta abierta y están durmiendo allí en el lugar. Algunos bancos los sacan, algunas sucursales, otros no. Pero acá el tema de fondo es cómo han destruido a la sociedad argentina. Señores funcionarios de turno, han hecho polvo a la sociedad argentina. Vos acá decís indigentes. Es indigentes porque no tienen... Pero vos los ves y es gente que puede estar trabajando, sí. Tranquilamente. ¿Por qué no están trabajando? Por cantidad de situaciones. Podemos hablar de cantidad de situaciones. Tener los refugios, sí. En muchos casos dicen, yo voy, comen algo, se pueden higienizar y después salen. ¿Por qué? Bueno, porque en algunos casos no quieren mezclarse en situaciones que no les interesa. Porque no necesariamente... Vos sabés que siempre existió el clásico linchera. El linchera era, o el croto, tenías uno y caracterizado porque ya lo conocíamos todos en el barrio o en la ciudad, en ciudades de provincia, etc. Ya acá estamos hablando de una cantidad de gente. Otros te pueden decir, pará, en las ciudades del mundo también hay. Pero en muchos casos son inmigrantes, están de paso e inmediatamente tienen ubicación. Acá estamos viendo con un crecimiento 100, decís, solo en Aeroparque. 100 personas. 100 reconoce. Fue el relevamiento que hizo el gobierno porteño, que están trabajando, empezaron a hacer recorridas. Tres veces por semana para tratar de reubicarlos, como decíamos. Pero cuando hablás con... Yo fui, estuve en Aeroparque. Y cuando hablás con ellos te dicen que... ¿Qué te dicen? Que son cerca de 200 personas, más o menos. Y aparte, bueno, como decíamos, con la llegada del frío suelen incrementar. Vos hablaste con la gente que está en esta situación. Sí, es terrible. ¿Y qué percepción tenés vos? ¿Es gente que puede trabajar y no consigue trabajo? Sí, muchos te cuentan. Por ejemplo, había uno de ellos que me contaba que se quedó sin trabajo en la pandemia. Pero te dicen, yo vengo acá, mi genizo, y después salgo durante el día a buscar trabajo. Soy una persona de trabajo, que estoy impecable, mando mi ropa todos los días a lavar. ¿Y trabajan o no trabajan? Los que estaban ahí, la verdad es que no tenían trabajo. La mayoría estaba buscando. Porque, a ver, para ser justos, vos recorres la ciudad, también en el conurbano, pero en la ciudad, y ves cantidad de carteles que se necesita Bachero. Bachero es el que lava las copas en un bar, se necesita mozo, pero imagino que el dueño de ese lugar, o el encargado de ese lugar, debe pedir domicilio, dónde ubicarte, etc. Y ahí empieza toda una situación. Ahí es donde debe intervenir el Estado, Lucila. Ahí es donde debe intervenir el Estado. El Estado que diga, bueno, a ver, ¿qué necesitan? Mire, tengo trabajo, pero no me contratan por esto. ¿Qué podemos hacer? Y empezar a interiorizarse. No es solamente, vení que te doy dónde dormir, dónde bañarte, dónde cepillarte los dientes, comer algo y salir. No, hay que dar otro tipo de cobertura. Ahora, las políticas económicas de los últimos años han destruido a gran parte de la sociedad. Acá, no sé tu percepción. ¿Qué te dicen? ¿Eran clase media baja, baja y empobrecido y quedaron indigentes? Sí, había de todo. Ya te digo, la mayoría se había quedado sin lugar en el último tiempo, pero casi todos te hablaban de que estaban buscando trabajo. Y, bueno, por ejemplo, uno comentaba que durante la pandemia había cerrado la fábrica donde él trabajaba. Entonces, ahí se quedó en la calle, pero antes pagaba su alquiler, vivía con su hija. O sea, se quedó en la calle de la fábrica y se quedó en la calle de vivienda. Exacto. ¿Y familia? Me dijo, aguanté algunos meses. Tenía una hija de ocho años. Y me contaba, ¿no? Yo aguanté algunos meses y después llegó un punto donde no pude más. Con la pandemia se complicó, no podía buscar trabajo. Sí. ¿Y la hija dónde está? ¿Le preguntaste? Sí, la hija estaba viviendo en otro lado. O sea, quedó solo este hombre. Bueno, esta realidad, triste realidad, acá tenés 100, pueden ser más. ¿100? Solo a Aeroparque. ¿Por qué van a Aeroparque? Bueno, por esto que nos cuenta Lucila. Están ahí. La realidad es que es un lugar público. Desde la empresa te dicen que tampoco los pueden echar, obviamente. Por eso están tratando de hacer un operativo en conjunto con el gobierno que arrancó ahora estos días. Pero, bueno, es un lugar público con baños accesibles. Sí, sí, sí. Y el... A ver, esto... A ver, no vamos a inventar nada. Pero el estar sin hacer nada de nada, no es buen consejero, ¿no? Está claro. Algo tenés que hacer. Y, pero no tengo. Bueno, hay que buscar. Y, pero no sé buscar. Bueno, alguien le tiene que explicar. Mirá, vení. Esto se llama escoba. Acá se barre. Y esto, bueno, y esto también. Y paga poco. No importa. Vos andás y trabajá. Después te pagarán más o harás otra cosa. Pero la desesperación... Vos ves, gente joven, ¿qué era promedio de los que veías allí? Sí, había de todo. Más o menos, te diría, 40, 50 promedio. Ah, joven. Jóven, claro. Sí, sí, sí. Y también era bastante impactante ver esto, ¿no? Que cuando les ofrecían trasladarlos a los paradores, muchos optaban, preferían dormir ahí en los bancos de afuera. Hay muchos casos para no mezclarse, ¿viste? Sí, muchos contaban que ya habían ido, que les habían robado, entonces preferían quedarse... Pero es impresionante que elijan quedarse... Hombres, mujeres... De todo, sí. Ajá, o sea, parejo. Sí, 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 muchas parejas. Parejas, matrimonios también. Sí. Y ahí, ¿qué te decía? Porque ahí es la familia. Sí. Bueno, te contaban un poco lo mismo, ¿no? Que se habían quedado sin trabajo, que por alguna razón no podían ya pagar el alquiler. Sí, sí. Y por eso, la realidad es que también el aeroparque está bastante cerca. Algunos cuentan que en Ezeiza, la verdad es que yo no estuve, pero que en Ezeiza también pasa, pero no es de tan fácil acceso, en cambio, el aeroparque, la verdad es que está más cerca. Ustedes saben que... Bueno, acá hay urbanización de villas, etcétera. Ahora, usted sabe que gran parte de todas esas viviendas, no precarias, súper, hiper precarias, alguien las toma y las alquila. Dice, no es barato alquilar dentro de una villa. Hablan entre 50 y 60 mil pesos de un alquiler en una pieza dentro de un asentamiento. El Capital y el Gran Buenos Aires, o sea, no es que van, se meten ahí y ya está. Gente, esta gente dice, bueno, a ver, voy, me acerco a un asentamiento, a ver qué puedo hacer. Bueno, también es peligroso, porque vamos a suponerse de alguien que no digan, bueno, ahí está un vaguito, no, pará, vaguito es el otro que va a marchar y sabés que está ahí y es consecuente. No, acá hay gente que a lo mejor dice, yo no quiero ir a un asentamiento si no tengo plata, porque de alguna manera voy a tener que pagar. Y vos sabés que pulula todo lo peor, Lucila. Dice, bueno, usted quiere esto, bueno, a cambio va a tener que hacer tal cosa. ¿Eh? ¿Los soldaditos del narcotráfico de dónde salen? La mano de obra delictiva en muchos casos y tendrá que ver con esto, bueno, es para investigar. Acá es donde yo digo, desarrollo social se tiene que poner a trabajar. De nación, menos campaña, porque yo veo ahí, a ver, hoy veía, a ver, ¿dónde estaba? Con la fotito con Scioli, ahí, a la funcionaria que está a cargo del tema, ahí con fotito, ¿cómo? Todos los apás. Todos los apás, ahí está, gracias. Dimos, tú no sé, la fotito, acá tendría que estar. Ahí tendría que estar, a ver, ¿qué pasa? Entonces vos hablás, llamás a la persona que está en Capital haciendo la misma tarea, llevando adelante. Usted no tiene que tener ni sábado, ni domingo, ni noche, ni día, ni mañana, ni tarde. Usted tiene que estar trabajando ahí. Sí, vos la ves en la foto, todos sonriendo, muy bien, ahí negociando o no negociando con los marchatutis, que son tipos que están ahí, a ver, ¿cuánto me da? No, a ver, si soy candidato o no soy candidato. Si usted hoy, hoy, está a cargo de este tema, se tiene que ocupar y tiene que dar respuesta, a ver, ¿qué hacemos con esta gente? Para eso se le paga, para eso es funcionaria. O sea, usted, quien está en segundo nivel, tercero, quien está en el campo de acción, bueno, usted tiene que decir, dar explicaciones. En tu trabajo, ¿pudiste investigar a ver si le dan respuesta a esta gente? ¿Qué te dicen de las autoridades? Se está ocupando el, bueno, como decíamos, el operativo es del gobierno porteño, están trabajando desde el Ministerio de Desarrollo. Sí, ¿y qué les dicen? Por ahora, esto que comentaba, que están tratando de buscar... Te dan un lugar para, pero, una salida laboral, tener... No, no, hablan por ahora, hablan de vacantes para los paradores. Es bueno, eso es verdad. Y que también nos están ayudando a algunos trámites que tenían demorados, pero... Sí, sí, pero son... Y hacés muy bien en visibilizar esto, hay que mostrarlo, hay que decir, bueno, ve, esto es lo que pasa en la Argentina de hoy. Insisto, alguien que nos puede estar mirando del mundo, dice, momentito, que esto lo veo en Londres, lo veo en París, lo veo en Barcelona, lo veo en Madrid. Sí, es verdad, tiene razón. Pero es otro tipo de situación. Y con un Estado que presente desde otro lugar. Acá, pone, 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 y del otro lado, ¿qué respuesta tenemos? Bueno, aeroparque, refugio nocturno para más de 100 indigentes que parece que puede llegar a ser el doble, ¿no? Es así, puede ser el doble. Bueno.